Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN, bueno esto aquí es una nueva parte de mi vida de Pokémon Neon Blue La número 57 si no recuerdo mal, tengo aquí al Noivern al 76, Beware al 72, Tiraneta al 76, Gurgista al 77, Nidoking al 74 y Warren al 70 Vale, vamos a poner este el primero, porque aquí habrá que subirlos al nivel 100 en algún momento Y estoy aquí en Epidemy Town, que por cierto aquí habían objetos, una bola, una Rapid Ball Estoy aquí, estoy en otra nueva ciudad y básicamente lo que quiero hacer aquí es pillar los objetos que me habían quedado Que por cierto, habían dos aquí, a ver, vamos a pillar esto Y un Elixir, muy bien, muy bien, muy buenas Elixir, todo lo que quieras tú Por cierto, en esta ruta de aquí abajo, creo que no la había explorado del todo A ver este sitio, The Cliff Caves A ver, ¿ahí hay algo? Sí, a mirar, aquí hay un narrow path, aquí hay un pequeño narrow path que nos va a llevar a un Rey Dynamax A ver, vamos a ver cuál es, un Yanmega, 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 no, tú no Y... voy a ir contigo la verdad A ver, Yanmega, primero vamos contigo, vamos contigo y... vamos contigo mismamente Vale, pues vamos a hacer el raid rápido Yanmega, contra los dos de estos Dynamax, todo lo que queráis, Pamaki, tal Nos riesgo, Vero Arena, vale, perfecto Pues vamos aquí a mega evolucionarlo y vamos a ver Rocafilada Y voy a pasar un poco rápido porque si no... Vale, Polvo e Ira Vale, Max Butterfly, este ya lo había visto, la verdad Polvo e Ira, perfecto, aquí los tres de estos Se protege, me le pega a un mismo, me pega a mí Y se cura con los restos Otra Rocafilada, ahora me ataca a mí Joder, lo que me ha quitado La verdad, otra Rocafilada, le quito a uno, otro le quito a otro Le golpea a él, le golpea a mí Nos curamos, otra Rocafilada Vale, me lo revienta completamente, la verdad Me lo ha reventado completamente, pero bueno, a ver Ahora él pierde las de estas y vuelvo aquí a protegerse con los ataques Con lo cual de esto Curioso esto, la verdad, vamos a sacar a este Y directamente aquí vamos a mega evolucionarlo Vamos a mega evolucionarlo y vamos con vuelo Y ya está, ahí está Mega evolucionarlo no Dynamax, a ver, dos de estos, fuera Max Airstream, joder lo que me ha quitado Bomba Lodo, otro un poco más Debilitado, me golpea a mí, me golpea a mí Nos golpea a todos, se cura con restos, otro de estos Polvo e Ira, perfecto Joder, el Among Us, quieras que no Aguanta, eh El Among Us, quieras que no, aguanta Otra puñetera barrera, tío, en serio Vale, pues ahora le quito dos Le quito de esto Max Airstream Se cepilla el Among Us, no pasa nada Guayar de ataque, ahora está cambiando todo esto Ahora me vuelve a atacar a mí Max Butterfly, lo que quieras Saca el Steelix, pierdo el Dynamax Vamos con Pulso Dragón y ya está Ah, vale, ahora lo mega evoluciono a ella Perfecto Otro de estos Hostia, me lo ha reventado, eh Vale, vamos a ver ahora que hace Max Butterfly Joder, macho, es que ataca Ataca como menos cinco veces Y ya está, vale Pues ahora simplemente le queda un Pokémon Vamos a ir aquí Vamos a hacer con un golpe de cuerpo y ya está, fuera Vamos a intentar Joder, me lo ha reventado de un golpe ¡Oh! ¡Qué a malas! Hostia, pues Pues Joder, macho Encima Vaya broma esto, el Jam Mega Fua, ahora voy a tener que utilizar pociones Porque me va a dar un palazo Irme a curar, eh Encima, este era el mejor equipo que podía tener Es que tío, son tres O sea, es brutal En fin, vamos a probar otra vez La verdad es que este no venía mal Pero bueno, en fin Vamos a entrar contigo primero Vamos a entrar contigo segundo Y vamos a entrar contigo tercero Y ahora vamos a ver si lo puedo vencer Porque ya va segundo combate, la verdad Voy a intentarlo pasar todo lo más rápido que podamos Aquí, vale, fuera Vamos a mega evolucionarlo Y, bueno, vamos a mega evolucionarlo otra vez Y venga, venga Ahí estamos Dynamax Polvo Ira Vamos ahí con esto Otros dos combates Se me subo la velocidad O sea que Maxi Strike Perfecto, me baja la velocidad de él Otro Maxi Stream Dos de estos fuera Maxi Strike Nos sigue bajando la velocidad El Sluch Bomb Perfecto, un poco menos Venga Otro Maxi Air Stream De estos Venga Joder, macho Es que a veces Yo no sé cómo van estos Dynamax Que a veces se atacan ellos A veces ataco yo Vale, Desesperación Vale, vuelvo el de este Y ahora vamos con Pulso Dragón Vale, un de estos menos Maxi Strike Vuelvo aquí otra Bomba Lodo Perfecto, otro de estos Otro Pulso Dragón Venga, Maxi Strike Venga, métele el Pulso Dragón Perfecto Le vuelvo a petar el de este Bomba Lodo Un poco más Le vuelvo a poner los tres Pulso Dragón No, tío Max Butterfly no, tío Max Butterfly no, tío Venga, venga Vamos a ver Max Flutterfly Max Flutterfly Que es el de tipo Debe ser el de tipo de esto Vale, le quito otro de esto Vamos a Mega Evolucionar a este Vale, perfecto Maxi Air Stream Vamos aquí con esto Y ya está Venga, Mega Evolucionado Vale, Max Flutterfly Otra vez Joder, macho Se de pie a la Mungus Venga, vamos a ir Vale, perfecto Le quito uno Me saca Stilix Otro de esto Lo Mega Evoluciona El Stilix Venga, vamos aquí Otro de estos Joder, macho Tío, como puede ser Que me quite tanto Tío, la vida Girobola Vale, perfecto Y ahora sí Por fin, ahora con un poco de suerte Lo he capturado Vamos a capturarlo Y vamos a capturarlo Con una Luxury Ball Y ya está Vamos a ver si se captura Este y al Mega Se te digo Vale, no se ha capturado Ni para atrás Tío, en fin Y ahora que me den los objetos Cuatro puntos de batalla Vale, una Bahía Enigma Curioso Bahía Chati Tres Bahías Tamato Y tres Max Revivers Y dos Caramelos raros Y un Esto, hostia Esto es el Orbe Adrenaline Orb Eso era lo de Ese es el Lo de Lo de Sol y Luna Una Lo que te pone nervioso Al Pokémon Y puedes llamar antes Más rápido a los amigos Pero nada Vamos a curarnos Por cierto, ahí arriba Arriba hay agua Y no sé Y no sé Y no sé qué hay aquí Vamos a ver si hay algún objeto O algo Obviamente no hay nada Pues nada, vamos a volver Vamos a volver aquí A ver, me interesa explorar Todo lo que pueda Porque la verdad Estoy explorando rutas Esto dónde llevaba Vale Esa no me acuerdo Dónde llevaba esa ruta Pero no sé Que no sé si me habrá quedado algo Vale, como podéis ver No hay nada más Y lo que hay es este sitio Con lo cual vamos a entrar aquí ¡Ah! Ahí había Hostia, aquí hay un sitio de Vamos a ver qué hay aquí Bueno, no sé lo que hay Pero aquí hay un objeto Que lo vamos a pillar Ipsofacto Un Max Elixir A buenas horas El Max Elixir Y vamos a bajar Y vamos a bajar por aquí A ver Cubo Vale, he comprado Por tipo Venga, dónde están los super repels Que he comprado 21 Y así Me van a dejar un poquito en paz Vale, un calcio Bueno, mirad Todo esto me viene relativamente bien Para venderlo Y por ahí no puedo avanzar más Como podéis ver O sea, todo eso está Por el calcio este A ver, vamos a ir aquí Vamos a ir por aquí Y vamos a entrar aquí ahora a la cueva Y aquí hay objetos Como podéis ver Que me quedan por encontrar Con lo cual Vamos a pillarlos Una pepita, bien Perfecto Creo que en el siguiente capítulo Ya iremos a A comprar el de este Y poco más A ver Aquí tiene pinta de haber un objeto No, no hay nada O ya lo había encontrado Pero bueno Vamos a pillar este objeto por aquí Vale, una piedra noche Bueno, pues no No es que la necesite demasiado ahora Pero bueno Vale, vamos a subir por aquí arriba Ya está Ya hemos explorado todo esto A ver, por aquí Vale, una parte amarilla Ahí sí que había Ya me conozco Ya me conozco Donde los objetos Ah, a mirar aquí Que había un sitio Es que claro Como aquí nunca había pasado Con el treparrocas No sé Pero bueno Vamos a pillar este MT MT 65 Que contiene guerra sombra O sea, me están dando buenas MT's ahora Esto lo tendría que haber explorado Un poco antes Pero bueno MT conseguida Sí, vamos a poner otro Y ya está Vale, ya en mega Y no hemos luchado Ni contra un entrenador Ni nada A ver, aquí hay algo No, no hay nada A ver Vamos a ver Que hay aquí Vale, aquí no hay nada Por eso supongo Que se le ha dado arriba Para subir Joder Que lentitud Esto Y vamos a ver Que hay aquí Ruta 11 Bueno, ruta 11 Vamos a bajar por aquí Célula de cigarte ¿Cuántas van ya? 77, ¿no? Creo Sí, 77% Vamos a ver aquí Oh Objeto de Koopa Vamos a ver Sí, vamos a ver quién es Qué Pokémon es Vale, está Pukoko Vale, perfecto Está Pukoko Y aquí Y aquí Gracias señor De hecho lo capturé De hecho lo capturé fuera de cámara Pero enseña en qué sitio estaba Así que Tapu Koko Capturadísimo Otro legendario más para la saca Y nada Lo llamemos al Pokédex Ahí está Tapu Koko No Y ala Al PC Al PC Ahí la Vale, perfecto Y ahora aquí como podéis ver Cuando lo capturo Se va el Se va el El digamos El anillo de Koopa Vale, vamos por aquí A ver qué hay ahora Y aquí hay un tipo Que nos dice Vale Todos los entrenadores De la ruta 11 Pero si es que he vencido Todos los entrenadores Ya de la ruta 11 Seguro A ver, quiero ver una cosa ¿Cuál es la ruta 11? Es que me queda algún entrenador Por vencer en la ruta 11 O sea, esa es mi pregunta ¿Me queda algún entrenador Por vencer en la ruta 11? Yo creo que no, eh Vale, por aquí no Vale, nada Aquí no hay nada Aquí hay otra mierda De estas trainer tips Que hay que leerlas Por si las moscas A no ser que me quede aquí Alguno por hablar Que algún subnormal de estos Encima este me va a tocar Las narices Vale Este no Vale, aquí llevo Tármica en town Como podéis ver Por cierto, aquí No sé si hay algo O sea, los dos Los entrenadores de la ruta 11 Los he vencido O sea, no sé que entrenador Ah, creo que pueden quedar Creo que me queda ahí un pescador Que no lo he vencido Madre mía Qué amalas A ver A ver Por aquí ya estamos Sí, pero yo sí siempre Cada vez que veo un entrenador nuevo Lo intento vencer Por ahí no hay nada Y por aquí tampoco Vale Como podéis ver Esto es Files of City Y aquí estos No sé Sí Sí, a estos ya los he vencido O sea, los he vencido a todos Bueno, no sé La verdad es que esto es una ruta pequeña A ver Ahí no hay nada Y ahí no hay nada O sea, no sé La verdad no sé Qué pretendía el pavo ese La verdad Pero bueno Vamos a poner otro repelente Ya está Me sabe mal Porque ese será uno Que nos da una mega piedra Pero es que ya los he vencido Vale Monte Thundercap Aquí, si os acordáis Había estado rápidamente Aquí había estado rápidamente Cuando el de este Pero poco más Seguro que aquí me queda Por explorar algo Porque aquí hay cosillas Que seguro que no las tengo Vale Como podéis ver aquí Parece que hubiese algo Pero bueno A ver He comprado 20 repelentes para avión Que bueno Encontro una pepita Calcio para vender Así que todo eso Me vendrá De perlas Vale Monte Tarmigan Vale Aquí hay objetos para romper Con lo cual vamos a pasar por aquí Contra ti ya hemos luchado Contra ti también Pokémon en esta cueva Ah Aquí veis Aquí hay un objeto Un Maxeter Bueno Esto no lo quiero vender Porque estos objetos Son relativamente útiles Y como podéis ver aquí Hostia no Necesito destello Objeto Vale El electricizador Esto es para el de este Me parece ser que hay dos sitios aquí Ay la madre que me parió ¿Cómo puedo meter? ¿Cómo puedo pasar por aquí sin destello? Espera Surf No es imposible que pueda hacer este puzzle sin destello Encima me molesta porque la verdad Ah es que no tengo destello Ah pues muy bien Aquí como podéis ver La he pifiado Bueno No os puedo seguir avanzando Hostia Me cago en la leche Vamos a ver Vamos a ver si ahora sí Joder Vale Es esa de ahí Ah El ha liado parda Es que a ver Sin con eso O sea no Sin el destello no puedo hacer nada Y el destello no sé dónde está Es que en verdad Ya tendría que poner estas de ahí Pero no las puedo bajar No lo puedo bajar O sea O sea es complicado esto la verdad Tener que estar aquí buscando aquí a lo tonto Vale Vale Esta sí que la puedo subir para arriba Vale Joder Es que o me quedo O me rompe de arriba o no Esto no Voy a intentarlo hacer otra vez Y ya está Voy a intentarlo fuera de cámara Y ahora vengo hasta ahora Vale Pues creo que ya tengo el puzzle La verdad Es relativamente complicado La clave es utilizar esta fuerza aquí Es hacer esto Bajar esta para abajo Poner esta para arriba Y ahora aquí Esta no la puedo mover ahí Pero esta tampoco Esta tampoco pero Esta la puedo mover aquí Esta la puedo mover aquí Esta la puedo mover Abajo Esta la puedo Pasar por aquí Puedo romper esto Puedo romper esto Puedo tirarla para abajo Esta la muevo para arriba Y ya está Y ya lo tengo el puzzle Ahora simplemente moverlo aquí Y ya está Vale Y con esto la verdad No sé qué mierda se habrá activado Pero no sé la verdad Al menos Lo he hecho Vamos a ver Vamos a ver A dónde carajo Me lleva esto La verdad Si vamos a poner Reperente Porque la verdad Viendo esto Me está tocando un poco Las naricitas Y no sé Hace dónde Vale Aquí no sé qué hay Vamos a romperlo todo Vale Por ahí hay esto Por ahí tampoco Vale Mira Por aquí he podido subir Aquí Y vale Por aquí subo Por aquí abajo Ahora por aquí Vengo por aquí Vale Que este Este no habíamos luchado Contra este La verdad En fin Vale Pues vamos con surf Ala se acabó Nivel 71 Y golem Que será el normal ¿No? Ah no Es el de Alola Todos son el golem de Alola La verdad En fin Bueno Dame esto Y dame dinerito Que la verdad Aquí no se hace O sea aquí Aquí que me estoy perdiendo La verdad Con tanta cosa oculta La verdad Me cuesta relativamente Bastante hacer un puñetero Puzzle así Buah No pero es que Necesito O sea necesito 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 destello Aquí eh Y lo Y lo conseguiría Si pudiese Pero es que no se A ver Hay un objeto Vale perfecto Por ahí no puedo avanzar Tengo que avanzar Por aquí O sea es que Destello no lo tengo La verdad Es curioso Vale Vale si Un combate doble encima O sea Blissey Y de esto Vale Pues vamos con Surf Y tu demolición al Blissey De las narices Vale perfecto Joder me ha quitado La mitad de la vida eh Demolición fuera Blissey Perfecto Nivel 72 Y cual es tu último Pokémon Un Serperior Vale Y golpe Llevehojas Me lo revienta Y vale Vamos con Ventisca Y se acabó Vale Serperior Se acabó Perfecto Nivel 73 Vencemos a los dos Y la verdad es que Estoy aquí intentando Mirar como entrar Por aquí Donde había el objeto Pero no No puedo No puedo La verdad No puedo Y esto me está tocando Un poco las narices Esto tenerlo que hacer así Todos curas La verdad Porque no se No se hace a donde carajo Me estoy dirigiendo Ah Que asco De vida Todo chavales Ah mirar Aquí está el objeto de arriba Un calcio Tanto follón para un calcio La verdad O sea Me estoy manejando Por cabeza Completamente Para ver A ver Hacia donde tengo que ir La verdad Pero Pero esto es jodido Aquí ya me he perdido Y aquí ya me he perdido Completamente Vale No se Otra roca por aquí Vale Aquí hay una Aquí hay una De agua Objeto Un calamero raro O sea Tanto follón Para un calamero raro Pues no se Si me sale a cuenta Esto del monte Thundercap Lo mejor Lo mejor es que me pego Una pared Y continúa así Vale Aquí están Estos dos Joder Habrá algún puñetero A ver A ver que dice Este No se va a apartar Si no le doy Un pokémon O no se que Pero es que esto Necesitaría Tanto A ver Aquí que hay algo No se Perdonar que no hables Que estoy concentrado Con mirando esto Vale 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 Pues lo tengo que llevar A la salida Y joder macho Y este que me va a dar Esto es una nueva misión Pues nada No se Hacia donde tengo que ir La verdad Vale Aquí Un pokémon amarillo Que no lo había visto Y dice Dice Que si escavo Directamente en la pared Llegará a ese pokémon Pero No es de esto O sea No tengo nada En fin Y me va a dar Destello En este puto juego Es que no se Creo que era por aquí Ostias No me deja pasar Con el crío Joder Y como salgo Ahora de aquí Fuck Mierda Mierda Creo que me aquí he liado Porque no puedo salir ahora El crío este de mierda No puede surfear Mira me estoy poniendo muy nervioso Me está dando muchos nervios Esta mierda A ver Me voy a pegar la pared Y voy a seguirla Y punto Por algún sitio llegaré Algún sitio de mierda Llegaré Algún sitio de mierda Tendré que llegar Si sigo la pared Esto funciona así Joder Macho El puto crío No puede utilizar Tengo la meta ¿Escavar o no? ¿Dónde está? Tendría que tener Escavar Tormento Pues no la tengo No tengo No tengo excavar ¿Eh? Hostia ¿Quién carajo Me habrá Me habrá hecho Meterme aquí? Aquí no hay nada Hostia Tú Tío A ver Por ahí he visto algo Mierda Me he quedado sin repelentes Genial 25 repelentes Por meterme en la puñetera Cuba de los narices Esta En fin Es que no sé Ni dónde carajo estoy O sea No sé ni dónde carajo estoy Me he quedado sin repelentes Por el puto crío Y no puedo salir En fin La verdad Va a ser Lo siento por este capítulo Pero es completamente largo Caótico Ah mirad Aquí Esperad Este sitio no lo he visto Vale Este sitio no lo he visto Porque aquí hay dos tipos Con lo cual Van a querer luchar Contra vosotros Y es por eso Que el túnel roca Chavales No os lo tenéis Que pasar así Directamente a surf Onda trueno le hace Surf Venga Fuera todos Hidrobomba Vale Raichu debilitado No pasa nada Porque No pasa nada Porque normalmente Con esto me los curará Vale Tiene otro surf Vale Perfecto Surf Muerto Y ya está Ala venga Perfecto Vale Queda un agron Venga Chispa Surf Muertos Todos Muertos Y se acabó Ala Vencemos a los hikers Vale Y esto me da buena señal Me da buena espina Porque por aquí Puedo seguir avanzando En serio tío Dos yoduds de alola Joder macho En fin Te voy a tener que pasarlo De forma relativamente violenta Porque Joder macho Vale Perfecto Otros dos combates dobles Por aquí vamos bien A ver tú Que tenéis vosotros Samurot Y DDN En fin Golpe cuerpo Samurot Electrotela Le hace Golpe cuerpo En serio Samurot Samurot No hace una mierda Raichu En fin Lo voy a cambiar Porque la verdad Es que poco voy a poder hacer Con este En fin Vale Chispa Muerto Samurot Perfecto Nivel 74 Nivel 74 También para ti Super diente Le hace Wormad Vamos con Venga vamos con golpe Adiós DN Fuera Vale Hace zumbido No sé Vale Cola férrea Perfecto Otro Wormad Debilitado Me quedo confuso Lanzallamas Al de este Vamos con demolición Perfecto Nitrocarga Me hace Me hace Quemado Confuso Me dio a mi mismo Otra nitrocarga Y el Uff Vamos aquí con esto Y Surf Se acabó Pues nada Vencemos a estos dos Y ya está Y no sé la verdad O sea Me está costando Joder macho Lo de los pokémons salvajes Es completamente Hiper problemático O sea Vale Ahí no había nada Ahí no había absolutamente nada Había ido muy bien Había ido muy bien La verdad Pero Pero poco más Joder macho Que más se están pasando Con los poñeteros Pokémon salvajes Estos Hostia no Tío Esto es tal nabo Ya Me lo voy a buscar Por internet Y ahora vengo Hasta ahora Vale Pues no encuentro Ningún mapa De la mierda Esta Y la verdad Es que Que no tenga Destellos Completamente Problemáticos Que no sé Hacia dónde Miro Por aquí Es por donde He bajado Es que macho Me corta mucho El rol He comprado Diez putos Super repels Y me los he consumido Voy a ver si tengo Una puta cuerda 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 huida Tengo ninguna cuerda huida Chavales No tengo nada No tengo Absolutamente nada Es que no sé por qué Y no tengo ni destello Ni nada O sea O sea No tengo destello Ni nada Si piedras Para dar y tomar Tengo Y luego no tengo Ni una puñetera cuerda huida Partes Todo lo que queráis Electrizador Una pepita Pues nada Vamos a ir por aquí Este capítulo Va a ser un poco más largo De lo normal Pero es que ahora encima Me han puesto al puto crío Este que me sigue Oh Gracias Un sitio que no había visto Para romperlo Necesito salir ya Quiero salir ya De este mierda sitio O sea Encima voy completamente a oscuras No veo nada Vale macho Con los cuadrados Gravelers de Alola Tío Que pesadilla Me estresa Me estresa Me estresa Va a ser un capítulo A largo de narices Pero Vale Más Más Pokémon De mierda Tío O sea Necesito salir ya Cuanto antes Vale Ah Una escalera Me gustaría Ser más duro Pero no ser Y Tony Bye Muchas gracias Vale Vale Onda Onda trueno Tanto follón Para una puñetera Onda trueno Y joder Y completo la misión Y hasta luego Lucas No quiero volver a Afrentarme por aquí No quiero volver a Entrar aquí Una escalera Ah vale Es aquí Es aquí cabrones Es aquí cabrones Tengo que salir de aquí Inmediatamente Y la verdad es que El pool de ese No se ni para que lo he hecho A ver Por aquí hay otra escalera A ver Ya que estamos Vamos a salir aquí En cuanto pueda Voy a salir Vale Va a ser un capítulo Más largo Macho tío Pero Vale Y ya con esto O que va a haber Yoduch para dar y tomar aquí En todas las rocas que rompa O que Vale Si aquí hay otro tío Dejar aquí un shocker Vale Pues bueno Mirad Lo que vamos a hacer es surf One shot y un golpe Felicidades Vikavolt Vamos contigo directamente Y vale Tormentarela en la meto Roca afilada En serio tío Roca afilada No me fallas la puñetera Roca afilada Ahora me hace si Ahora me lo paraliza Di que si Os he fallado Vale Adiós Adiós Vikavolt Perfecto Se acabó Nivel 77 Y perfecto Shocker Picard Por aquí la verdad es que no había estado No tío Esta mierda la verdad es que voy a parar de aquí Y hacer esto ya Porque Porque O sea yo creo que quiero salir de este puto sitio Quiero salir de este puto sitio Lo he pasado muy mal ahí abajo Pensaba que no saldría Que hace un tío con una bici por aquí Es que no entiendo nada tío O sea no entiendo absolutamente nada Ventisca Muerto Fuera Se acabó Nivel 75 ya Electivire No tengo ninguno Si tengo uno de tipo tierra Que no Tengo uno de tipo tierra Que no tiene movimientos de tipo tierra Perfecto ¿Por qué la hago tóxico? ¿Por qué la hago tóxico? Ah En fin Puya nociva Vale Muerto por el tóxico Se acabó Luxray Ala Fuera Que al menos no vas a poder pegar Intimidación Mierda No Intimidación no me gusta Vale Crítico Perfecto Te va y paso la intimidación Y se acabó Y es que no sé Es que En serio Honestamente No sé dónde está El puñetero de Steyo En este juego La verdad Vale ¿Y qué pasa? ¿Salen Yoduts cada vez que reviento una puñetera roca o qué? Les tengo unas ganas de salir de aquí ya Inmediatamente Que encima no sé ni No sé ni a dónde estoy yendo Y que me salgan Pokémon salvajes Cada dos por tres Me perturba Vale Otro de estos Otro Yodut Vale Otro Yodut más En fin Este capítulo va a ser de 30 minutos Pero bueno Da igual Da igual Da igual Chavales Da igual Da igual Eso que voy aquí con el express Pero bueno Me ha hecho roca Que rompo roca Que sale un puñetero de Yodut Tío Vale Un Magnemite Todas las rocas Rompo roca Yodut sale Vale Más PP Tanto follón Para eso Tanto follón Para eso Más PP Dios quiero salir Ya de este sitio Me estoy poniendo Muy muy nervioso Además me pone muy nervioso Que dé dos pasos Y aparezcan Pokémon Ah Vale Gracias Vale Pues por aquí Hay más rocas Para romper Esto ya está Los huevos de los Yoduts Dice No electiveir por favor Porque estás actuando Como es De esta manera Vale Pues aquí lo vamos a dejar Chavales Porque si no se va a hacer Demasiado largo el capítulo Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle like Y nos vemos en la siguiente Parte de mi vida de Pokémon Un bone Donde Intentaremos continuar Escapando de esta jugada Hasta la próxima Adiós Y nos vemos en la siguiente Y nos vemos en la siguiente